Un total de 632 personas fueron retornadas a sus lugares de origen luego de la caravana de migrantes que se observó en la frontera con Guatemala durante el fin de semana. Sin embargo, ahora no se tiene movimiento de más grupos de migrantes. De esta manera lo confirmó Estuardo Rodríguez, director del Instituto Guatemalteco de Migración. Nosotros seguimos coordinando como Instituto Guatemalteco de Migración este tema, siguen coordinándose los diferentes puestos fronterizos y de entradas ilegales por medio de la Policía Nacional, del Ejército, del Ministerio de la Defensa. Los puntos estratégicos que se lograron colocar, que eran más de 15, todavía están activos. Cada vez la buena noticia es que sí, ya no tenemos comunicación ni paso de migrantes hondureños ni nicaragüenses y el regreso asistido que fue en esta caravana reciente fueron de 541 hondureños, 76 nicaragüenses, 15 de nacionalidad cubana, para ser un total de 632 personas que no contaban ni con sus documentos de identidad de control migratorio o con una fase de vacunación completa o PCR negativo. Por eso fueron rechazados su ingreso a Guatemala y el total fueron 632 personas este fin de semana, incluyendo el día lunes. Añadió que por el momento continúan las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército, resaltando que las fronteras por el momento se encuentran con total normalidad. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.